Bueno, esto ha sido, estamos tratando de que después de mucho trabajo que se logró consensuar una lista agradeciéndoles a todos los dirigentes de Crespo del Justicialismo ya sea Brambi, Ladani, Zapata, Canavesio, Giuliano, Fredes toda la gente que anda en el partido movilizada, todos colaboraron para que se llegue de una u otra manera inclusive no presentando una lista, es una manera de colaborar entonces se llegó a un consenso y el día martes pasado se distribuyeron los cargos entonces voy a tener la responsabilidad de estar al frente del Consejo Unidad Básica en esta oportunidad lo que hemos, el diseño que queremos hacer tiene algunos cambios el primer cambio fue la convocatoria a las distintas agrupaciones para que en la conformación de la lista vayan dos o tres personas de cada agrupación los que estaban de acuerdo, mandaban sus representantes y los que no se obtenían en segundo término fue la primera vez también que se hace una elección como dice la carta orgánica una elección democrática con el voto de los doce titulares de la lista, porque la lista cuando se aprueba va sin distribución de cargos entonces en la primera reunión después de la elección se hace la distribución de cargos en esta oportunidad me toca tener la representación del partido con una votación de 8 a 3 si bien 8 y 3 son 11 y eran 12 los titulares el compañero Eduardo Habercon por motivos personales, de causa mayor de fuerza mayor no pudo estar presente entonces quedó con el presidente Avero, vicepresidente Carmen Ortiz y tesorero Germán Ruedel en esta oportunidad lo que se va a hacer es que el presidente tenga la potestad de convocar a las personas que puedan desempeñarse en algunas tareas porque muchas veces la gente que integra la lista tiene problemas personales y no puede desarrollar bien sus tareas entonces en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que si no pueden se van a convocar a otras personas para que desarrollen esas tareas por supuesto respetando la potestad, ¿no es cierto? institucional que tienen los doce integrantes estas personas que están convocadas a desarrollar algunas tareas vienen a ser como tienen un mandato limitado no tienen voz ni voto van a desarrollar las tareas que se les encomiende desde el Consejo de Unidad Básica entonces ya estamos comenzando los concejales se han avenido a trabajar junto con el Consejo de Unidad Básica que va a ser el respaldo ideológico político y también que los va a nutrir con proyectos por supuesto que ellos van a tener la última palabra y también aceptaron porque nosotros nos veíamos en la necesidad de pedirle que se respete la Carta Orgánica en cuanto a los aportes que se deben hacer mensualmente que es el 10% ellos aceptaron gustoso entonces de esta manera nos aseguramos que vamos a tener estos cuatro años abierta la básica que en esta oportunidad se va a cumplir la básica va a estar abierta preparando gente para la elección de medio tiempo que es el 17 y la elección del 2019 para esa época esperamos tener la gente en condiciones de manejar Crespo ¿no? Buenos días y reuniones días de reuniones te imaginamos que esto lo estamos resolviendo van a ser fijas una vez cada 15 días y en caso de haber tratamiento de algo urgente se va a convocar ahora el tratamiento de los proyectos que van a acompañar a los concejales eso no es necesario que esté la comisión completa eso van a ser convocados la gente que tenga conocimiento para hacer el desarrollo de los proyectos entonces van a ser muy puntuales las convocatorias ¿no? Bueno, muchísimas gracias faltaba más y hacemos la convocatoria el partido está abierto a partir de las 7 de la tarde 6 y media 7 hasta las 9 todos los días y los esperamos el partido es la la reserva ideológica que tiene este el partido justicialista entonces necesitamos que concurran a conocer lo que es nuestro partido ¿no?